Hola, ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes un gusto, un placer saludarles en esta hermosa, preciosa noche de jueves, iniciando nuestro programa, su karaoke en casa programa, que les transmitimos todas las noches de jueves, de ocho a nueve de la noche, así que ya después del fútbol, estamos por acá para disfrutar con todos y cada uno de ustedes lo mejor de la música en este que es su programa, su karaoke en casa. Vamos a escuchar primero que nada unos importantes mensajes y luego ya retornamos con todos y cada uno de ustedes para dar inicio a nuestro programa, su karaoke en casa. Restaurante Langosta Roja, marisquería de carnes a la parrilla en San Miguel de Naranjo, horario de atención de once de la mañana a nueve de la noche, visítenos o haga sus pedidos hasta su casa al teléfono veinticuatro cincuenta y uno noventa y dos sesenta, restaurante Langosta Roja en San Miguel de Naranjo. Gordosa Bike en San Miguel de Sarchí, le brinda mantenimiento, reparación, repuestos y accesorios para su bicicleta, le ofrecemos también servicio de taller, visite en San Miguel de Sarchí, Gordosa Bike o llame al teléfono ochenta y seis sesenta y cuarenta cero siete. Ofrecemos servicio a domicilio. Domingo de Los Ángulos para nunca más el amor que yo quise no me supo querer ya me voy derrotado me duele el corazón porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma solitud me dejó voy a vagar por ahí la tarde de pasar mi vida más tranquila si sigue este dolor no le sorprenda que mi hogar sea una cantina ya me voy derrotado me duele el corazón porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma solito me dejó voy a vagar por ahí trataré de pasar mi vida más tranquila si sigue este dolor no le sorprenda que mi hogar sea una cantina yo me voy derrotado me duele el corazón porque el amor de mi alma porque el amor de mi alma solito me dejó bueno que tal amigos así estamos iniciando esta noche de su programa su karaoke en casa acá por supuesto en vivo y a todo color en estas noches de karaoke en casa ahora los jueves de ocho a nueve de la noche vamos a ver que nos están comentando los amigos esta noche Alexander Cambronero saludos mi amigo Lencho ganó el Zapri ahí tuve la oportunidad de estar mirando el juego dos por uno ganó el Zapriza la vuelta será el próximo domingo allá en la catedral del fútbol costarricense el estadio Alejandro Morera Soto allá los esperamos morados dos por uno va el marcador faltan noventa minutos así que también Silvia González Lara saludos para Alex debe estar contento ganó su equipo Silvia González Lara otra zapricista dice felicidades a los zapricistas saludos prima se le esté pasando bien grúa plataforma Sarchi Armando Castro saludos para todos los sarchiseños de parte de grúas Sarchi Armando el saludo para usted gracias por estar en nuestra sintonía el cordialísimo saludo también Lourdes Campos nos dice saludos cordiales conectada Lourdes Campos está en sintonía allá desde San Ramón ese bonito lugar la tierra de los poetas en San Ramón de Alajuela así que para Lourdes Campos el cordialísimo saludo Juan Daniel Gómez y Barquero nos envía saludos ¿qué tal? Juan Daniel saludos para usted para toda su estimable familia el cordial saludo de este su programa su karaoke en casa mi primo Álvaro Francisco González Lara allá en el puerto puerto de Punta Arenas buenas noches primo aquí conectado un saludo para mi familia en Naranjo y Sarchi y a todos de parte que hay de mi familia y para participar claro que sí con mucho gusto Álvaro Francisco González y Lara allá en el bello bello puerto del Pacífico La Perla del Pacífico allá en el lindo Punta Arenas como me gusta a mí el puerto a mí me encanta ir a Punta Arenas no sé por qué pero siempre me ha gustado saludos primo para usted para toda esa linda familia allá en Barranca Punta Arenas el cordialísimo saludo también vamos a ver saludos Lencho nos dice el doctor Humberto Fernández y Jiménez ¿qué tal? doctor Humberto Fernández Jiménez hoy tuvimos la oportunidad de charlar ahí un poquito así que para usted el doctor Fernández Jiménez el doctor Humberto el cordialísimo saludo allá en San Ramón de Alajuela ese lindo otro lugar precioso bueno Costa Rica tiene lugares muy bellos muy bonitos y San Ramón es otro de los lugares que me encanta Ana Cecilia Porras Rodríguez hola amigo Lencho saludos Ana Cecilia Porras Rodríguez está acá muy cerquita donde estoy acá en La Luisa de Sarchí para usted Ana Cecilia Porras Rodríguez fiel oyente de este su programa su karaoke en casa reciba el cordialísimo saludo esta noche de jueves esperando en Dios que le esté pasando muy pero muy bien a igual que todos los amigos en este mes de diciembre ya hoy estamos en nueve así que el saludo cordial para todos y cada uno de ustedes continuamos y y Música Tienes pena, pena en el agua, porque no dejas de pensar, lo que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas, quizás tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche, quiero que te acompañe. No vayas solo por esas calles, queriéndote a dormir. Ven con nosotros y a nuestro lado intento sobrevivir. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Lo que siempre has vivido siempre de espaldas. Sin perdonar ningún error, ahora es momento de reencontrarnos. Ven a mi casa. Ven a mi casa, por favor. Ven a mi casa, por favor. Ahora ya es tiempo de que charlemos. Pues nada se perdió. En estos días todo se perdió. En estos días todo se perdió. Y nada sucedió. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Ven a mi casa esta Navidad. Éxitos que no pueden faltar. Música del recuerdo. Ven a mi casa esta Navidad de música que se populariza mucho en este mes de diciembre. Así que el saludo para todos y cada uno de ustedes en cualquier parte donde esté en nuestra sintonía reciba por supuesto el saludo cordial de este que es su programa, su karaoke. Vamos a continuar acá leyendo más saludos, interactuando acá con los amigos que están conectados en esta noche de jueves 9 de diciembre en estas lindas noches preciosas de diciembre. Déjeme ver Lucía Rojas. Buenas noches. Feliz Navidad. Feliz Navidad desde ya. Lucía Rojas para hacer para toda su familia el cordial saludo. Álvaro Francisco González Lara, el popular hockey allá en Barranca. Un saludo primo para mi papá que hoy está cumpliendo años. Rafael Álvaro Madrigal Artavia. Oiga, qué bueno. Saludos a Alvarito Rafael Álvaro Madrigal Artavia. Que la esté pasando muy bien, que la haya pasado muy bien y que la siga pasando excelentemente bien en su día de cumpleaños. El saludo cordial. Tengo lindos recuerdos con mi tío Rafael Álvaro Madrigal Artavia. Ya cuando en aquellos años de los ochentas iba yo allá por el bello puerto del Pacífico, específicamente a Barranca, Punta Arenas. Siempre nos atendía genialmente don Rafael Álvaro Madrigal Artavia. Saludos. Que pase y que siga recibiendo muchísimas bendiciones y que Dios se lo colme de muchísima salud. Así que, feliz cumpleaños, Alvarito. También saludamos, feliz Navidad, nos dice Jacqueline Arias González, mi hermana allá en Sarchí Sur, para usted, para toda su linda familia. Feliz Navidad, hermana. También Vinicio Carvajal, saludos, desde New York. Saludos, New York, sí. Allá en tierras norteamericanas, donde ya empieza a ser frío. Así que, saludos a Vinicio Carvajal. Saludos, Lencho. Saludos para usted, Vinicio, que la esté pasando de lo más bien allá en el país del norte. Emiliene Calvo. Saludos, amigo. Muchas felicidades a todos los africistas, campeones. Feliz Navidad, dice Emiliene Calvo. Saludos a Emiliene. El cordial saludo para ella está en nuestra sintonía. Así que, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar siempre ahí en la sintonía nuestra. Continuamos, entonces, en este que es su programa, su karaoke en casa, programa que les llevamos a todos y cada uno de ustedes los días jueves de ocho a nueve de la noche. Me gustan tus ojos, me gustan tus ojos, me gustan tus ojos, me gustan tus ojos, me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta todo, como me gusta, de ti. Me gustan tus manos, cuando te saludo, y sudo, sudo de nervios de pensar que pudiera tocar. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta aparecer pensando que me quieres. Soñaste siempre y soñé al mayor de mis clases Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste siempre y soñar mayor de mis clases Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñaste siempre y soñar mayor de mis clases Me gusta todo, todo me gusta de ti Ok, ahí estamos entonces con la música del recordado John Sebastian en esta noche de su karaoke en casa Continuamos Eres toda una mujer Y me has hecho tan feliz Que tus besos significan la vida para mí Eres toda una mujer Eres toda una mujer Y cuando alguien me pregunte Le contestaré Creciendo todo, todo una mujer Eres toda una mujer Junto a ti Junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar El niño que hay en ti Tu cariño me ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación Una sensación Una sensación Que no se entiende Pero si alguien me pregunta Le contestaré Que no se entiende Que no se entiende Que no se entiende Que no se entiende Eres toda una mujer Eres toda una mujer música del recuerdo en esta noche acá de su programa, su karaoke en casa así que gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí en nuestra sintonía vamos a escuchar mensajes de mucho interés ya regresamos con más música acá en su karaoke en casa en esta noche de jueves en San Miguel de Sarchí le brinda mantenimiento, reparación repuestos y accesorios para su bicicleta, le ofrecemos también servicio de taller visite en San Miguel de Sarchí Gordos Abay o llame al teléfono 86 67 40 0 7 ofrecemos servicio a domicilio restaurante Langosta Roja Marisquería de Carnes a la Parrilla en San Miguel de Naranjo horario de atención de 11 de la mañana a 9 de la noche visítenos o haga sus pedidos hasta su casa al teléfono 24 51 92 60 restaurante Langosta Roja en San Miguel de Naranjo ok amigos regresamos a este que es su programa su karaoke en casa vamos a ver que está comentando la gente si tenemos acá más saludos así que revisamos por acá vamos a ponchar por acá a ver buenas noches feliz navidad nos dice Lucía Rocas también vamos a adelantar por acá un poco los saludos bueno ya ya pasaron así que vamos a más música entonces acá para todos y cada uno de ustedes que están en nuestra sintonía esta noche de su karaoke en casa ya acercándonos a la navidad continuamos con temas navideños que les parece así que continuamos esto es su karaoke en casa otro año yace ahí cuántas cosas han pasado algo hemos aprendido y algo hemos olvidado pero dentro de ti mi alma nada nada ha cambiado siempre que tengo conmigo sigo tan enamorado las lucecitas de mi alma parecen que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento que no es el desastre en el espejo vio mi rostro acabando de vivir y en la agonía de este amor siento que muero con él llega la vida y yo sin ti en esta soledad recuerda recuerda el día que te perdí no se entoneste pero en verdad por tu felicidad hoy brindo en esta navidad siempre 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 me pasa lo mismo cuando llegan estos días ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías luego veo aquella cosa la que estoy con patria tomándola contra mi pecho digo otra otra navidad las luces de mi árbol parecen que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento que no estoy de ti en el espejo yo mi rostro va acabando de vivir y en la agonía de este año siento que vuelvo por él llega navidad y yo sin ti en esta soledad recuerda el día que te perdí no sé en dónde estés pero en verdad por tu felicidad hoy no sé en dónde estés pero en verdad por tu felicidad volviendo en esta navidad feliz navidad bueno aquí estamos en su programa su karaoke en casa en esta noche de jueves acá con lo mejor de la música para todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan las noches de jueves de ocho a nueve de la noche así que gracias por estar ahí siempre en la sintonía nuestra así que vamos a continuar por acá con más éxitos musicales en esta noche ya cuando llevamos media hora de programa tenemos las déjeme ver las ocho de la noche con treinta y dos minutos estamos totalmente en vivo acá en eso que es su programa su karaoke en casa continuamos con más la música para todos y cada uno feliz feliz y no 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Y en una rosa estás tú Y en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Y rezando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Y te clavaste aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y tu sangre Y me hace esclarecer Y me estoy perdido La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí con nosotros En este programa Su programa Su karaoke en casa Esta y todas las noches De jueves de ocho a nueve de la noche Continuamos entonces con más música para todos y cada uno de ustedes Gracias por su sintonía Ya regresamos a revisar los comentarios De la gente que nos está escribiendo A este que es Su programa Su karaoke en casa Amor 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 Pretenderte olvidar es morir, todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar tú jamás, tantas cosas tú las recordarás. Sabes que lo nuestro es un amor de primavera, que no le alcanzará una noche entera. Para darnos tanto amor, pretenderte olvidar es morir, todo lo que das es felicidad. Pretenderme olvidar tú jamás, tantas cosas tú las recordarás. Y yo daré mi vida por ti, pero no, no me pidas, no me pidas que escoja entre ella y tú. Bueno, ahí estamos con música del recuerdo de Gali Galeano. En esta noche acá de su programa Su Karaoke en casa. Acá vamos a continuar viendo a ver qué se hicieron. Los mensajes. Silvia González Lara, ¿Qué tal prima? Saludos. allá está en nuestra sintonía, nos dice muchas felicidades a todos claro que sí, muchísimas felicidades estamos en el mes más hermoso, más lindo como lo es diciembre mi tía Ana Isabel González, allá en Cierrí de Naranjo, dice ¡Viva Zapriza! Saludos a mi tía zapricista Ana Isabel, están contentos esta noche los zapricistas ganaron dos por uno saludos para todos y cada uno de ustedes que lo disfruten vamos a continuar con más música acá en su programa su karaoke en casa en esta noche de jueves así que continuamos música de Alejandro Fernández te quiero lo digo como un lamento como un quejido que al viento se lleva por donde quiera que quiera que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito quiero que se oiga mi tía como me dolió perderte después de quererte tanto ay después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro eso que nos está matando allí allá oh 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 Te quiero Lo digo como un lamento Aunque equivoque el tiempo Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdí Como quien pierde un estrecho Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi día Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Bueno, ahí estamos con la música de Alejandro Fernández Como quien pierde una estrella Continuamos Esto es su karaoke en casa Jueves de 8 a 9 Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy feliz Y soy feliz Y soy feliz Con ti Vales mucho Para mí Con el corazón De ti Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad Es que te amo Y me ama Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me ama Y te amo Para siempre Vale mucho Un gran amor El perdón ha crecido Hoy sé Hoy sé El llanto se ríe Para reforzar El miedo Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos Olvidemos El pasado Y vivamos El presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Bueno Estamos con La música De Recuerdo De Vicente Chente Fernández Chente Chente Por su sintonía Jueves De 8 a 9 de la noche Decir De quiero Decir amor No significa nada Las palabras sinceras Las que tienen valor Son las que salen Del alma Y en mi alma Nace Solo palabras Hablan Preguntas Preguntas Sin respuesta Llevan Sete Esperanza Un amor Como el mío No se puede Ahogar Como una piedra En un río Un amor Como el mío No se puede Acabar Ni estando Lejos De olvido Y no se puede Quimar Porque se ha hecho De fuego Ni perder Ni ganar Porque este amor No es un juego Sueños Que son Amor Son sueños Que son Dolor Yo necesito Saber Si quieres Ser Mi amante Es bonito Rey Amar Y vivir Todo por alguien Si es preciso Sufrir Llorar O morir Por ese Alguien Yo necesito Saber Si quieres Ser Mi amor Yo necesito Saber Si quieres Ser Mi amante Sueños Que son Mi amor Son sueños Que son Dolor Yo necesito Saber Más Y Tienes Que son Mi amante Amén. Sueños que son amor, son sueños que son dolor, yo necesito saber si quieres ser mi amante. Bueno, ahí estamos entonces con la música de Camino Sexto en esta noche de su programa Su Karaoke en Casa, ya en la recta final de este que es su programa Su Karaoke en Casa. Vamos a más saludos, déjenme ponerlo por acá para seguir leyendo un poco más de saludos. Acá dice Ana Cecilia Porras y Rodríguez. Amigo, salúdeme a Kenneth Bonilla y a Kevin Bonilla Porras. Claro que sí, para ellos. El cordialísimo saludos a Kenneth y a Kevin Bonilla Porras. Yo creo que estos son los que juegan fútbol, que lo hacen de muy excelente manera y que fueron campeones con el alto rendimiento de Sachí, así que el saludo para ellos. No sé, estoy equivocado, pero yo creo que sí. Ellos juegan con el alto rendimiento de Sachí, así que saludos para ellos. Claro que sí. Buenas noches, participar, dice Nathalie Chavarría. Saludos, Nathalie, para ustedes que están en la sintonía nuestra esta noche, acá en este que es su programa Su Karaoke en Casa, ya en la recta final. Estamos ya en la recta final de este que es su programa Su Karaoke en Casa. Vamos a los últimos temitas para venir ya con la despedida. De este que es su programa Su Karaoke en Casa. Gracias por su sintonía. Y continuamos con esto. Ya estamos a tres semanas de terminar el año. ¡Jejeje! 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 Yo no olvido al año bien, porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Ay, yo no olvido al año bien, porque me ha dejado cosas muy buenas! Mira, me dejo una chiquita, una burra muy leca, una yegua muy bella y una buena suegra Me dejo una chiquita, una burra negra, una yegua muy bella y una buena suegra Me dejo, me dejo, me dejo, me dejo cosas buenas, cosas muy bonitas, claro que sí Que se repita, que se repita ¡Ay, como gozo! ¡Hola! Yo no olvido la llovía, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 a la llovía, porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Ala! Me dejó una chiva, una burra rejita, una yegua y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy pequeña, una yegua muy pequeña y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra rejita, una yegua y una buena suegra ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno pa' bailar, mira, mulata! ¡Ay, qué rico pa' cantar! ¡Dímelo, dímelo! Me dejó una chiva, una burra rejita, una yegua y una buena suegra Me dejó una chiva, pero cero, cero, tiro, falso, sabroso, rico pa' bailar Me dejó una chiva, una burra rejita, una yegua y una buena suegra ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, yo no olvido al año viejo que va! ¡Ay, yo no olvido al año viejo otra vez! Eso es su karaoke en casa Los jueves de 8 a 9 de la noche Ok, vamos a ir ya con nuestro último tema musical, así que gracias a todos y cada uno de ustedes por su sintonía. Vamos a revisar por acá, a ver, vamos a ver por acá, sí, nos quedan algunos saludos, así que revisamos, así que vamos a ver por ahí, nos dice Ana Cecilia Porra Rodríguez, esos son, sí, así, entonces, el cordial saludo para ellos, déjenme ver por acá. Para Kenneth Bonilla y para Kevin Bonilla y Kenneth Bonilla Porras, ellos fueron campeones con el alto rendimiento de Sachin, quiero aprovechar para enviarles el cordial saludo para ellos, para todo este equipo de Sachin, que realmente es uno de los equipos que prometen, ojalá se logren mantener juntos porque tienen muy buena proyección, así que para ellos el cordial saludo y muchísimas felicitaciones felicitaciones por ese campeonato de alto rendimiento que obtuvieron el domingo anterior donde le ganaron a Orotina dos goles por uno en el estadio Eliezer Pérez Conejo de Sachin. Así que para todo ese equipo del alto rendimiento ahí dirigido por el profesor, ya se me dio, bueno, ahí es el mismo técnico del equipo de la primera división aficionada. Así que para todo ese grupo, excelentes jóvenes, excelente equipo, que sigan adelante cosechando muchísimos éxitos más, para que sigan ahí, dándole mucha alegría a todos los sachiseños, a nosotros, que somos felices de verlos triunfar a ustedes, sachiseños, en este equipo de alto rendimiento, repito, campeones, fueron campeones del alto rendimiento, dos por uno, derrotaron a al equipo de Orotina. Así que saludos entonces para Kenneth Bonilla y Kevin Bonilla Porras, excelentes muchachos, felicitaciones, sigan adelante, los esperamos que sigan triunfando, y claro que sí, muchísimos más. Ok, terminamos de esta forma nuestro programa, su karaoke, en casa vamos a nuestro último tema musical, ya un minuto para las nueve, terminamos, gracias, buenas noches, bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Es otoño, los amantes ya se fueron, las hojas de los árboles cubren el campo, sus voces amorosas ya no se escuchan, el verano ya se fue. Mi amor de verano, mi primer amor, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Mi amor, vendrán, 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 otro sabores, pero siempre en mi ser vivirán, mi amor de verano, mi primer amor. Mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirán. Mi amor de verano, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Gracias, buenas noches, bendiciones.